Sean todos más que bienvenidos una vez más a este su maravilloso espacio La Visión del Remanente Hoy tengo un amigo, un hermano, hoy me acompaña el evangelista y pastor César Sánchez Wow, que bendición, que bendición sean todos más que bienvenidos a su espacio La Visión del Remanente y de Mitificando la Brujería Donde todo empezó, gloria a Dios César, yo quiero hoy hacer una aclaración Ya que un sinnúmero de personas se me han acercado Y me han querido hablar o como boicotear acerca de tu testimonio De tu testimonio de que tú estuviste en la brujería y así sucesivamente Que no es algo de que uno, de que decía que no, no, sino que como dice la Biblia Conviene que nosotros declaremos las señales y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho en nuestra vida Hay personas, no cristianos y algunos sí, que cuestionan ese testimonio Ya que tú vienes de una vida como tan tranquila Y ellos cuestionan porque ellos dicen Pero yo conozco a César desde muchachito y nunca lo vi en esa faceta Yo quiero que tú me hables acerca de eso, por favor Bueno, te decía y digo Que hay pecados que se hacen ocultos Hay cosas que se hacen ocultas Por ejemplo Donde yo nací hay personas que saben que sí Que yo andaba con una nacional haitiana Y ellos saben a qué ella se dedicaba Ellos saben claro a qué se dedicaba Hay gente que no, que no sabían Y como te digo y como he dicho los testimonios Yo A veces vestía a sí mismo fino Y me decían varón Ese nombre de varón nunca se me quitó Y a veces salía yo de las fiestas de palo A veces salía yo de una montadera A veces salía yo de hacerle un trabajo a alguien Y no quería que supieran Mayormente Mucha gente no sabe, pero mucha gente sí De donde Dios me sacó Y El que duda hay que dejarlo con su duda Pero Sabemos Dios es bueno Dios es misericordioso Y maravilloso Tú sabes que Mirando Tu testimonio Y Por lo que la gente dice Es que ese muchacho siempre ha sido Como un paboncito Siempre ha sido un muchacho como tranquilo Yo no creo A esa dimensión Y mucha gente quizá está viendo Este testimonio hoy O esta aclaración Pero César viene de un mundo Muy profundo En lo que es la brujería De manera tal Que En el testimonio que te hice Hace dos años Que fue la primera vez Que te identificaste En esta plataforma La visión del remanente Recuerdo que me dijiste Que algo que me impactó Que te habló Una serpiente Y así sucesivamente Y la serpiente Te habló En idiomas Pero tú me metiste Profundo de una vez Tú no me dejaste Explique el background La gente sabe Que en mi casa Se hacían unas fiestas Grandes La gente sabe Que nosotros venimos De ese background Si Yo en un tiempo Me convertí Yo en un tiempo Andaba tranquilo Pero ya cuando yo Me puse rebelde con Dios Yo empecé a comprar Libros de hechicería Libro de las velas Leí hasta Hasta los puntos chacra Hasta los chacra Dios mío Yo leí hasta de chacra Del tercer ojo Y el poder del péndulo La carta de el metrigésimo Porque Que yo buscaba Que se me arreglara La suerte Que se Tener dinero Tener dinero Y tener mujeres Ese era Mis ideales Eso era Mis ideales Luego De meterme De aprender Estas cosas De ir aprendiendo Trucos De aprender Amarre De aprender Cosas de endulce Si Entonces Es cuando yo Caigo en esto De coger Para Haití Y El primer lugar Que uno visita Es una especie De río No parecido a este Sino grande Con un olor fétido Ahí me sumerjo Y luego de ahí Es que vamos Donde la serpiente Vamos Donde la serpiente Y la serpiente Entramos A esa cueva Y esa serpiente Había que pasarle La cosa Tú sabes De lejos Porque fácilmente Le arrancaba la mano Y ahí entonces Me dice En un idioma En el idioma Inglés Que Que tú quieres Yo hablo Cinco lenguajes Pero Cuando hablamos Acerca De esta serpiente Es una serpiente Que La persona Dicen En ese En ese hueco Aquí Hay una serpiente O literalmente La serpiente Se veía Tú podías Visualizarla Con tus ojos No Es que Es que se ve Literalmente Santo En Haití Hay varias cuevas Con serpientes Hay un hermano Que testifica Que Ahí a la entrada De la cueva Ella te dice Si tú entras o no Hay Aquí en el país Hay brujos Que trabajan Con serpientes Tiene una serpiente Pequeña Y esa serpiente Le dice que sí o que no Que te ayude Sí o no Pero no Como la que Está en esa cueva Que ella es La representante De Satanás En ese lugar O el Satanás De ese lugar O el ángel caído Como tú quieras Como tú quieras llamarlo Como tú quieras ponerlo